Una larga trayectoria en la disciplina del baile es la que Maralí, una chica con raíces mexicanas, ha conocido desde pequeña y ha perfeccionado con la preparación y la práctica que ha desarrollado, lo que la ha distinguido como una de las mejores bailarinas en su género, por lo que ha sido reconocida nacionalmente en sus presentaciones en los Estados Unidos. Pues a mí me gustó bailar desde que tenía cuatro años, empecé cuando tenía cinco años y ha bailado desde los cinco, desde los doce años con el Manuel y ha concursado en muchas competencias y en el que yo creo que fui más fuerte fue en el de cuando bailé en Disneylandia. Gané diamante y gané la selección de los jurados, gané sonrisa espectacular y el otro fue en Star Power que fue en Phoenix y gané primer lugar y también seleccionada de los jueces por Hips Don't Lie. Mi fuerte es el tahitiano porque soy más, me gusta menearme más, no puedo ser así, el baile no. El tahitiano pues me gusta y pues yo lo aprendí sola. ¿Y tu preparación con tus maestros cómo ha sido? Pues realmente mi tahitiano yo lo hice sola, no tuve que tener un maestro que él me enseñara, yo aprendí sola por el internet. ¿Crees que naciste para esto? Sí, porque me encanta. ¿Hasta dónde quieres llegar con el baile? Pues realmente me gustaría salir a la televisión bailando para que me digan que soy la Tongo Lele II. Por su parte, Kimberly, otra jovencita bailarina que desde pequeña manifestó su facilidad para el baile, ha destacado por su participación en concursos que le han permitido demostrar que es la mejor y ha obtenido el reconocimiento por su empeño, que a través del apoyo principalmente de su madre, es lo que le ha permitido alcanzar los primeros lugares. Pues yo, mi mamá me metió porque tenía el pie muy plano, así que le dijeron que me metiera ballet y ya desde ahí fue un amor que encontré por el baile y he bailado desde entonces. Yo siempre he soñado en llegar a una de las grandes academias de Nueva York y bailar uno de los papeles principales de ballet clásico. Y ya después dedicarme a lo que sería la universidad. Quiero agradecerle mucho a mi madre porque ella siempre ha estado a mi lado y ella siempre es la que me ha estado carrereando. Y me gustaría decirles a todas las niñas que es muy bonito el baile, que si pueden que lo hagan. Con imágenes de Francisco Villa Botello para el Canal de las Noticias, Beatriz González, 7 Nogales.